Pa, ¿me das mi domingo? Mi amor, necesitamos otro comedor. Papi, ¿me compras esta falda? Hijito, necesito ir al dentista. ¿Nos vamos todos a comer? Hagamos cuentas. Tú cuentas siempre con él. Que él cuente siempre contigo. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Gracias por tomarme en cuenta.